Hey cracks, ¿cómo están? Yo soy Capi. El día de hoy vamos a ver un movimiento, un regate del mismísimo André-Pierre Guignac en el cual nos va a enseñar a burlarnos a dos rivales de forma súper, súper efectiva que seguro te va a servir mucho este movimiento para tus partidos de fútbol. Tal vez este movimiento no lo ven tan, tan, tan complicado como para aprendérselo, pero créanme amigos, tiene su grado de dificultad y es por eso que es tan efectivo, ya que la semana pasada les trajimos dos videos bastante buenos. Uno en donde trabajamos un skill bastante paramayoso, en donde le pones de verdad crema a tus tacos y que también es muy bueno. Y otro en donde te enseñamos los mejores regates que puedes hacer en velocidad y qué mejor que hacerlo con los nuevos Mercurial. Y por si aún no los has visto, te dejamos aquí las tarjetitas de los respectivos videos para que te los chutes de volada. Y es por eso que decimos traerles un movimiento un poquito más tranquilo, bueno, tranquilo para el que lo va a hacer porque es bastante agresivo para los defensores porque como les decía, dos sufrirán de este increíble regate. Así que crack, espero estés preparado y empecemos. Antes de empezar con este movimiento, quiero decirles, cracks, que es recomendable realizarlo por el área de la banda. Al hacerlo en esta zona tendremos la ventaja de que nadie, nadie absolutamente, nadie nos moleste por la parte de atrás, que alguien nos quiera llegar sorpresivamente en lo que hacemos este movimiento. Al estar cerca de la banda nos protegemos la espalda totalmente y podemos hacer esta clase de movimientos sin ninguna complicación, sin que un defensor sorpresa nos quiera aplicar una poderosa barrida y quitárnosla. Lo primero que vamos a hacer, cracks, es que cuando ya estemos en esta situación, cuando ya vayamos conduciendo el balón y veamos que se nos van acercando los dos defensores, los dos oponentes, vamos a frenar un poco el balón, dejamos que se nos acerquen un poquito y al mover lento el balón, lo primero que vamos a hacer es realizar una especie como de pase fake, ya que en esta clase de situaciones, por lo regular, lo que hacen los jugadores cuando ven que les llegan dos rivales, ¿qué es lo que hacen? Das un pase a un compañero para que no te la quiten. Entonces vamos a hacerle creer esta situación a estos dos oponentes, nos vamos como que a perfilar súper bien y realizamos ese pase fake. Lo siguiente es ahora dirigirnos como que en dirección al segundo oponente, que en este caso será el que está más cercano a la portería, como que vamos a hacer una pequeña conducción dirigida hacia él. Y ya que nos acercamos un poco a él, viene lo siguiente, vamos a realizar como una especie de elástica, por así decirlo, para que se den una idea, pero ojo, no es elástica, vamos a hacer esta clase de movimiento, pero primero vamos a darle como que un pequeño toque con parte externa, con nuestra pierna dominante, como que vamos a hacer un cambio de dirección hacia ese lado. Pero más bien este toque lo que va a hacer es como frenar un poco el balón, como que hacerle creer al rival de que vamos a salir en esa dirección, como que hacia ese perfil. Y cuando veamos que ya se va a acercar con todo para estirar el pie y quitarnos el balón, lo que vamos a hacer es que con parte interna hacia el lado contrario, ahora sí darle un toque, pero más fuerte, para que nos quede bastante adelantado el balón y nosotros debemos de salir aquí a máxima velocidad. Como les decía, es como una tipo de elástica, pero no es súper rápida, sino como que esta es como que separada, dejamos un pequeño tiempo entre cada movimiento para aún más confundir al rival y que esta sea aún más efectiva. Ahora, si juntamos estos dos movimientos, la jugada se vería de esta forma. ¡Suscríbete al canal! Unos tips que te doy para que este movimiento de verdad te sea efectivo. Primero, lo que vamos a hacer a la hora de dar el pase fake debe ser demasiado realista, que de verdad el rival se la crea. Por lo tanto, cuando hagamos esta clase de movimientos, dejamos que uno de ellos se nos acerque un poco, como les decía hace un momento, para que de verdad piense que vamos a hacer ese pase, para que de verdad piense que nos vamos a meter en problemas cuando sintamos su marca y que de verdad vamos a dar ese pase. Si aún no sabes dar esta clase de pases fake, si aún no lo sabes realizar a la perfección, no puedo creerlo, crack, porque ya subimos un video sobre de eso. Y si no lo viste, si no lo has practicado, quiere decir que no estás suscrito, crack, ya te caché. Pero bueno, aquí te dejo una tarjetita para que lo puedas ver y aprender este y muchos más. Y el segundo tip que te puede ayudar para que esta jugada sea más efectiva, es que el último movimiento cuando vayas a salir a máxima con parte interna, a la hora de hacer este toque, que de verdad debe de ser fuerte para que te quede adelantada, debes de realizarlo un poquito más abajo de lo normal, para que a la hora de que hagas este toque se eleve un poco el balón, no demasiado, aclaro, solo un poco, para que por si las dudas, por si el rival de verdad es muy bueno, te tocó un defensa bastante poderoso tipo Carles Puyol, y te alcanza a estirar la pierna hacia esa dirección, gracias a que le diste un poquito abajo al balón, el balón se va a elevar un poco y va a pasar por encima de la pierna del rival. Y bueno, cracks, hasta aquí el video del día de hoy. Recuerden practicarlo bastante, no se desesperen, aplíquenlo en sus partidos para que sean todos unos cracks como el mismísimo Guignac, que por cierto, estoy seguro que muchos de aquí ven el fútbol mexicano, y seguramente vieron el fin de semana pasado el tremendo golazo que se rifó frente al Cruz Azul, que la verdad fue una chulada. ¿Cuántos de aquí no quieren jugar como este crack? ¿Cuántos de aquí no quieren ser unos goleadores como Guignac? Déjenme aquí abajo en los comentarios cuántos de aquí le van al Tigres, o cuántos de aquí les gusta el estilo de juego de este crack. Y ya saben, denle like al video, suscríbanse activando la campanita. Yo soy Capi y los dejo con estas increíbles, pero poderosas repeticiones que deben de ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!